Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesús, a quien también se le contó entre los 12 apóstoles. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. El discípulo condujo a los esbirrios enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso y saludándolo como rabí o maestro. Por este acto el nombre de Judas, su calificativo es de Iscariote. Las 30 monedas y el beso de Judas son sinónimos de traición en la tradición cristiana. Hoy estaremos hablando sobre la trágica muerte de Judas Iscariote, pero antes de centrarnos en este tema, te invitamos a que le des me gusta a este video, así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Y tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos en los comentarios que opinas de este tema, y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Empezamos. Judas Iscariote era hijo de un hombre llamado Simón. Es probable que su lugar de origen tenga que ver con la palabra Iscariote. Algunos estudiosos sostienen que Iscariote no tiene relación con su lugar de origen, sino de tipo de designación para identificarlo. De hecho, los estudiosos sugieren que esta palabra tiene un significado similar a un asesino. Sin embargo, esta interpretación no es muy apoyada. El llamamiento de Judas Iscariote está narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Fue el mismo Jesús quien lo escogió como uno de los doce apóstoles. Judas Iscariote convivió con Jesús durante los tres años y medio que duró su ministerio terrenal. Él conoció muy bien el ministerio de Jesucristo. Judas pudo presenciar los muchos milagros que hizo Jesús. Y también Judas Iscariote, junto con los otros apóstoles, recibieron la autoridad de parte de Jesús para echar espíritus inmundos para sanar a los enfermos. Por lo cual se cree que Judas hizo milagros y sanó a muchos enfermos. Leamos lo que dice el evangelio de Lucas. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y no solo esto, Judas también fue escogido para ser el tesorero del ministerio de Jesús. Pero a pesar de estos privilegios que recibió, su corazón era malo. Él robaba de los ingresos que el grupo tenía y de los que él había sido encargado para su administración. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 12, narra que una mujer llamada María, ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. Y Judas Iscariote al ver esto dijo, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Este relato bíblico dice que Judas no se preocupaba de los pobres, sino que él era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y fue este amor al dinero el cual lo llevó a traicionar a Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 14, dice que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y es así como Judas después de haber celebrado la Santa Cena juntamente con Jesús, salió a cumplir el trato que había hecho con los sacerdotes. Y estando Jesús en Getsemaní con los otros apóstoles, llegó Judas con los sacerdotes. Y mucha gente, estos traían en sus manos espadas y palos. Y Judas les dijo, Al que yo besaré, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, Salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En el capítulo 27, versículo 3 de Mateo, dice que Judas después de haber entregado a Jesús. Viendo que su maestro era condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Y Judas dijo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Judas arrojó las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se ahorcó. En el libro de los hechos, capítulo 1, también narra la espantosa muerte de Judas Iscariote. El texto dice que el apóstol Pedro se levantó a dar un discurso y dijo estas palabras refiriéndose a Judas Iscariote. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Este versículo no tiene ninguna diferencia real entre el relato de Mateo sobre el suicidio de Judas. Mateo dice que Judas se ahorcó, y Hechos dice que cayó de cabeza y se reventó. Ahora bien, esto fue lo que pasó verdaderamente. Judas se ahorcó de un árbol sobre un acantilado en el campo del alfarero, y Judas estando ahorcado cayó. El debate es, si cayó porque la cuerda se rompió, o la rama se rompió. Pero tras caer al suelo, el cuerpo de Judas cayó sobre un terreno rocoso, y se golpeó con las rocas afiladas, y se reventó. Todo lo que Judas adquirió de su dinero traidor, era un terreno en el cementerio. Pero no fue Judas quien compró el terreno. Los sacerdotes compraron el campo a nombre de Judas, con el dinero que todavía era de él. Y es por esta razón que Pedro dijo que Judas adquirió un campo. Los sacerdotes se negaron a poner el dinero del precio de la sangre de Jesús, de nuevo en el tesoro del templo, ya que era dinero de sangre. En Mateo capítulo 27, dice que los sacerdotes compraron con las piezas de plata, el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Y el campo se llamaba campo de sangre. Y así se cumplió la profecía del profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, así llegamos al final de este video. La verdad que fue una trágica muerte que tuvo Judas Iscariote. Pero lo más trágico fue que no corrió a la presencia de Dios para pedir perdón por lo que había hecho. Ya que si lo hubiera hecho, Dios lo hubiera perdonado y hubiera preservado su ministerio de apóstol, así como lo hizo con Pedro. En cambio, Judas, influenciado por Satanás, en su remordimiento, optó por el suicidio. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, dijo, porque la tristeza que es según de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, produce muerte. Y en este caso, Judas tuvo la tristeza del mundo, por eso le produjo muerte. Por lo cual, que si tú le has fallado a Dios, y te sientes triste, aplica la tristeza que proviene de Dios. Corre a la presencia de Dios y pide perdón. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, y nos limpia de toda maldad. De mi parte, me despido, y nos vemos en un próximo video.